¡Suscríbete al canal! 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 Sí, sí, tomá el trago tranquilo, Jaimito, no hay problema, tenés todo el tiempo al mundo Jaimito, decime, ¿qué nos vas a estar pasando? Bueno, voy a estar pasando ahora unos chistes para todos ustedes Espero que les guste, y nada, aguante la radio Después te leo algunos mensajes Bueno, dale Jaimito, dale, Hazel aguante ¿Cómo, cómo se llama usted? Y yo me llamo, dice, Chilico Rodríguez Ah, bueno, empiezo a ojear Empiezo a ojear, no, dice, usted no tenía que morir ahora ¿Y cómo no? ¿Y para qué me han hecho morir? No, dice, pero aquí, dice, usted tiene que morir el otro año No, ¿están jugando conmigo o qué? ¿A mí me van a hacer morir al pedo? No, dice, no, no ¿A dónde está el sindicato de muertos? Bueno, reclama No, dice, no Y bueno, dice, ya que tengo que morir el otro año Dice, pues hágame vivir, de vuelta Y no, dice, ya lo han enterrado, yo no tenía gracias Me vuelve a morir adentro, aficio No, dice, nosotros para alargar a la tierra Dice, lo vamos a alargar Dice, hecho animal Y luego, ya están todos los animales Dice, luego queda la gallina Así que a usted lo van a alargar como gallina Bueno, nosotros, que bueno, es que mierda ¿Qué me voy a hacer aquí? Transforma en gallina Ya San Pedro así lo hace Aparece medio un gallinero Lleno de gallina Y estaba ahí, empieza a conversar con las gallinas Luego, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien ¿Y qué pasa? Que no, dice, que tenemos un patrón malo Dice, si vos no pones huevo Te rompe, culo, pata Este pata es muy fuerte Y, qué caja Y si, para colmo No me piso ni un gallo Ahí está Y en lo que está Ahí viene, ahí viene Y mierda Y todas las gallinas Empiezan a hacer fuerza A poner huevo Y este está bien Estaba transformando en la gallina Y también Chilico La mujer Despertate Y dice, estás cagando toda la cama Bueno, rápidamente vamos a pasar ahora Con los mensajitos Este de mi amigo Ramiro Que dice Chicos, muy buena la radio Sinceramente Estoy mintiendo Es muy aburrida Pero le ponen onda Bueno, gracias por la sinceridad Ramiro Vamos a leer el de Romina Que nos está diciendo Chicos, pónganle más onda a la radio Porque es un embole Pásame unos temas a los redonditos O alguna cumbiamba Bueno, vamos a tratar de hacer lo posible Esto es rock nada más Vamos a seguir con un poquito más de música Y ya nos vamos a estar viendo Sí, ya nos vamos a estar viendo ya Ya nos queda poco Escuchate esta Es terrible Es el nuevo tema Más hot del verano Se llama Esperando como un puto Como esperaste, putito Si tomo hasta el fondo De este inferno y bueno Se me borra el mundo Ya estoy medio en pedo Se me borra el mundo Y miro pa'l cielo Todo me da vueltas Todo me da vueltas Como me mareo Ojo no hay hielo Ojo no hay hielo Yo me lo tomo Que esté hirviendo Ojo no hay hielo Ojo no hay hielo Ya cerro el kiosco Que mierda hacemos Ojo no hay hielo Ojo no hay hielo Ojo no hay hielo Ojo no hay hielo Bueno, muchísimas gracias a todos Para el próximo episodio Quedamos tardando dentro de unas horas Vamos a pasar un poquito más de música Quedamos una noticia Y todo lo que nos falta Para terminar el programa Muchas gracias a todos Que sigan haciendo el aguante Vamos, hasta más enseguida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!